Un aplauso de mi preciosa ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevo que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo que solita está mi madre Recorrimos tantas veces caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Él me enseñó el buen camino Fui el primero de esos hijos Él me enseñó el buen camino El que alegrara su hogar Lo digo con sentimiento Él me enseñó el buen camino En este triste cantar Que falta me hace mi padre Como lo voy a olvidar Todos lo llevo y a mimented деле Que falta me hace mi padre